El Miss Grand Internacional 2024 se llevará a cabo este próximo 25 de octubre, en sede por anunciar próximamente, luego que el presidente de la organización, Nahuac Ixaragrezil, anunciara que el evento no se podría realizar en Myanmar, esto por la situación que se vive en el país. Hasta este martes 4 de junio han sido coronadas o designadas candidatas de todas partes del mundo, mismas que desde ya se están preparando y puliendo, ya que estarán peleando la corona que actualmente ostenta a la peruana Luciana Fuster. Ahora sí, el equipo de TOC Venezuela te presenta nuestro primer top oficial rumbo a Miss Grand Internacional 2024. Empezamos con el puesto número 20 que es para Albania, Elsa Ali Had. A esta europea le falta mucho que trabajar y no cabe duda que se podría quedar por fuera, tiene que evolucionar todavía más y seguir preparándose con fuerza para brillar. En el puesto número 19 tenemos a Cameroon, Charlene Atcha. Ella es una africana que viene evolucionando poco a poco y destacando por su belleza. Ella es una clara guerrera por África y podría sorprender en la concentración. En el puesto número 18 tenemos a Canadá, Alivia Crowell. Esta mujer ha dado un cambio del cielo a la tierra y para bien. Con su gran evolución no cabe duda que tendrá las miradas puestas en ella en la concentración. Una americana de temer. En el puesto número 17 tenemos a Costa de Marfil, Aya Kadha. Virgen santa, agárranos porque nos va a dar algo con esta mujer. Qué mujerón tan divino y que claramente no irá de paseo para el concurso asiático. Costa de Marfil viene haciendo un trabajo increíble y con Aya podrían estar dentro del top sí o sí. En el puesto número 16 tenemos a El Salvador, Alexia Pacheco. Wow, sin lugar a dudas esta latina es extremadamente bella y tiene potencial, así que solo esperemos que esté trabajando su pasarela y proyección, pues tiene físicamente lo necesario para tener a todos al tanto de ella. En el puesto número 15 tenemos a Amian Marta, Esu Yen. La llegada de esta mujer por la corona del Miss Gran Internacional es más que esperada y una grata sorpresa. La birmana dará show del bueno señores y será un grato placer verla alcanzar el éxito como varias de sus antecesoras. En el puesto número 14 tenemos a Argentina, Alejandra Morales. Una de las sudamericanas que va fuerte fuerte ya que esta mujer es exótica, espigada y bella, más que lista para darlo todo en escena. Su llegada a los concursos de belleza es más que esperada. En el puesto número 13 tenemos a Panamá, Janelys Bergantino. Divinísima candidata que nos trae una vez Panamá. La centroamericana sigue en paso firme con su preparación y la hemos visto perfecta y lista para demostrar de qué está hecha. Cuidadito con ella. En el puesto número 12 tenemos a Paraguay, Sharon Capó. Divinísima candidata nos muestra Paraguay este año y sin duda una de las más preparadas y con tiempo de preparación que el país se ha mandado a este concurso. Su fuerte, sin lugar a dudas, es su pasarela y su proyección. En el puesto número 11 tenemos a Ecuador, en María José Vera. Una ecuatoriana de alto impacto como le gusta a la organización Miss Grand y sobre todo al señor Náhuatl. Su porte y estampa son dignos de una Miss Grand Internacional y estará en la lucha por el título internacional. En el puesto número 10 tenemos a Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Samantha Keaton. Cerca de la corona está la reina de la organización Miss Grand Islas Vírgenes de los Estados Unidos, quien sabemos no quedará por fuera porque es sorprendente en escena. A Samantha le tocará meter nuevamente a su tierra en el Tab 5. En el puesto número 9 tenemos a Sudáfrica, Charnet de Oshan. ¿Qué nivel trae este año la candidata sudafricana? Esta chica lo tiene todos señores para luchar por la corona dorada y esperemos explote más a su potencial al llegar a la concentración del concurso. Una reina maravillosa. En el puesto número 8 tenemos a Cuba Lourdes Feliu. A pesar de ser de las últimas reinas en ser coronadas, la cubana vaya que trae muy buenas armas para lograr llevarse el segundo título para la comunidad cubana. ¡Qué reina tan maravillosa que podría ser de las mejores reinas en optar a la corona! En el puesto número 7 tenemos a República Dominicana. La Dominicana es una muñeca viviente que ha impresionado gratamente y que sabíamos que iría fuerte si su país la preparaba con todo y ella está más que lista para dar la batalla por la corona. En el puesto número 6 tenemos a Indonesia Novaliana. Para nosotros ella es de las asiáticas más impactantes de la edición y no cabe duda que podría ser de las más fuertes de este año. Una mujer que de la mano de su organización buscarán superar el trabajo que hizo Ritasia Welkreat el año pasado. Nuestra cuarta finalista es República Checa Verónica Biasiol. Una checa de lujo, muy al estilo de Luisa Victoria Maltz y con todo lo necesario para regalarle a su tierra ese primer título internacional en esta competencia. Reina de reinas que pondrá a muchas a temblar. Nuestra tercera finalista es Guatemala Guatemala Cristina Gonzalo. Nuestra reina consentida que sin duda es hasta ahora de las más bellas de toda la competencia. Ella estará cerca de la corona dorada y podría llevársela fácilmente. Ya queremos verla en acción porque este año Guatemala la da. Nuestra segunda finalista es Tailandia Miley Charanan. La tailandesa vaya que es una tremenda candidata y es que es de las más fuertes de este año. De quien esperemos no decepcione porque está más que fija en este top 5. Bellísima reina por Asia. Nuestra primera finalista es España. Susana Medina. Sin duda esta es de nuestras máximas de máximas hasta ahora pues en su conjunto es impecable y ella está más que lista para ser coronada. España viene buscando la corona desde hace unos años y con ella podrían por fin lograrlo y por supuesto llevar a la cima al país europeo. Nuestra Miss Grand Internacional 2024 es Francia. Safiotou Cavanghele. Una morenaza de fuego, una pantera francesa que está más que preparada y proyectada para darnos un buen performance como sus antecesoras. Las cuales se ganaron a pulso su pase al top de semifinalistas. Es una chica que está trabajando fuertemente enfocada en la corona y dará trancazo limpio en la competencia. Cuéntame en la cajita de comentarios cuál es tu favorita. No olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subamos nuevo contenido.